Tras más de dos semanas de descanso y después de buenas sensaciones al empatar contra el cabecense el pasado viernes 7 de abril, el Club Deportivo San Roque se enfrenta ahora a domicilio, pero su rival está solo a unos kilómetros. El encuentro, que corresponde a la jornada 35 del grupo 10 de tercera, será contra el Algeciras Club de Fútbol en el Nuevo Mirador. Los de Guti, aunque más que salvados, están deseosos de saborear de nuevo las mieles de la segunda división B. Van cuartos con 59 puntos, antecedidos por el Arcos, el Betis B y el Écija, y todo punto es poco para dar el acceso a subir de categoría de cara a la próxima temporada. No es el caso del San Roque, ya descendido en el puesto 20 con 21 puntos y que lo que se propone es disfrutar de los pocos encuentros que le quedan en tercera división. El técnico rojillo, José Manuel Pérez Pineda, indicó que el encuentro de este domingo es bonito e importante para los jugadores, que buscarán hacer un partido completo y donde todos van a ir a disfrutar, olvidándose de la cuestión de los puntos. Un partido donde el escenario es muy bonito, muy importante para los jugadores y bueno, a ello vamos el domingo y vamos a intentar hacer todo lo posible para sobre todo que sea un partido competido. Cuando sale el terreno de juego, independientemente de la situación en la que esté, se olvida en todo momento de ello y los 90 minutos en los que se está jugando, el jugador piensa en competir y en ganar el partido. Eso es seguro. En el derbi de la primera vuelta, el San Roque y el Algeciras empataron en un emocionante encuentro en el Manolo Mesa el pasado 11 de enero. El partido de esta jornada será el domingo a las 6 de la tarde en el Nuevo Mirador, en Algeciras. Tras este partido quedan tres más para el San Roque, jugar contra Real Betis B en casa, contra Lecija a domicilio y la unión balompédica lebrijana en el Manolo Mesa. ¡Gracias! ¡Gracias!